No se trata de una bomba, en realidad a este artefacto se le conoce como vampiro y no es más que un pequeño cohete color negro que contiene la suficiente cantidad de pólvora combinada con químicos como para provocar una onda expansiva de tal magnitud, véalo desde otro ángulo. El registro que nosotros tenemos es que son niños de 5 a 14 años los más afectados, sin embargo todo el rango es desde los 0 años, hemos encontrado niños quemados hasta los 19 años. Las lesiones que puede causar va desde dermoabraciones sencillas por el hecho de que corran los niños, se caigan y se raspen hasta quemaduras de segundo y tercer grado y puede llegar, hemos encontrado, hace dos años encontramos niños con amputaciones traumáticas de falanges. Solo 70% de cohetes que se comercializan son de procedencia extranjera y 30% es nacional, las vacas, los diablos y los vampiros negros son los más peligrosos, su onda expansiva puede alcanzar los 25 metros de diámetro. Los cohetes que nosotros conocíamos como los blanquitos, los cañoncitos, ya están siendo desplazados por pirotecnia más fuerte. Vea lo que provocan estos dos tipos de cohetes, el primero muy parecido a las palomas combinado con pólvora y químicos, en los mercados se conocen como vacas, el segundo es un cañón, ambos tienen un costo máximo de 10 pesos. En este ejercicio le estamos poniendo dos patas de pollo para que vean las lesiones que puede ocasionar. La onda expansiva como ustedes pudieron sentir es mucho mayor y el sonido es mucho mayor, es lo que atrae a los niños a comercializarlos. Por lo pronto la Dirección de Protección Civil Municipal ya realiza diferentes operativos en los mercados y misceláneas de la ciudad para evitar la venta clandestina. No consumir este tipo de productos es completamente nocivo y denunciar a través de los sistemas de emergencia dónde se está llevando a cabo esta comercialización. Con imágenes de Vicente Velázquez, Daniela Juárez, Puebla Noticias. ¡Gracias!